¡Suscríbete al canal! Y nos montamos en el helicóptero y ya es cuando vemos la parte de la beta y ahora tenemos que ir a hacer esta misión. Vamos a hacer nuestra prioridad, agente. Recupera nuestra base y a partir de ahí ya veremos. Vale, pues ahora tenemos que establecer la base de operaciones para... ¡Atención! Interceptando señal de la JTF. ¡Oh, que cerca están! Que yo pensaba que estaban más lejos. ¡Armas ligeras! ¡Nos tienen en el punto de... JTF! ¡Responder! Sí, sí, ya estamos aquí. Análisis completo. Enviando coordinadas. Ah, vale, que creía que eran de los de aquí. ¡Peligro! Fuerzas enemigas acercándose. No queremos disturbios aquí. Vale, vale, vale. Sí, por ahí. Vamos a coger esto mientras. Ah, que tenemos que hablar con este. Oye, tú. Pues no, no tenemos que hablar con este. Como veis, ya estoy en el nivel 4. Bueno, no sé si se verá porque creo que ahí justo va mi camp. Pero bueno, he subido ya al nivel 4 y... Ya he podido ponerme la equipación de nivel 4, el arma de nivel 4. No, el arma no. Sí, no. Porque he comprado un arma, ya no me acuerdo bien. Me he hecho una pausa del primer capítulo ahora. Venga, asoma la cabeza. Está ahí. Lo que pasa es que no se asoma. Tiene miedo. Vamos a ir aquí. A ver si moviéndonos un poquito se asoma. Vale, vamos. Vamos aquí, vamos aquí. Ahí aún no lo tenemos. Ahí. Ahí sí. Que se va esta arma. Se va... Es buena, pero se va mucho... No se detecta a más enemigos. Bueno. De momento, de momento. Vamos a coger la muni. Que hayáis venido. Con suerte. Se lo pensarán dos veces antes de atacar a otra patrulla de la JTF. Ah, vale, vale. Que creía que estábamos ya para establecer la base de operaciones. Pero no, estábamos... Ah, estábamos... Vale, esto no es la misión principal. Lo que pasa es que nos los hemos encontrado por el camino y les hemos ayudado. Aquí creo que hay un eco. Las lecturas informan de un eco cerca. Así que vamos a activarlo. Vamos a activarlo. Bueno, pues vamos a continuar. Estas reproducciones eco me parecen bastante interesantes. Pero vamos a continuar a ver si establecemos nuestra base de operaciones. A ver si en este capítulo me da tiempo a hacer todo lo que hice en la beta. Y así ya quitamos lo de la beta y el tercer capítulo es todo nuevo. A ver, señora, ¿qué quiere usted? De nada, mujer. Para eso estamos. Vamos a ver la chaqueta que nos han dado. Me encantan estas cosas de la apariencia. Puede ser una chorrada, pero me gustan. Chaqueta de invierno simple creo que nos ha dado, ¿verdad? Ah, pues mira, me la voy a dejar. Porque de momento es el plumón este que también lo he conseguido antes. Chaqueta simple. Esta está chula, así que... Vamos con esta. Además se ve a brigadilla. Y como está todo nevado y hace frío, pues mira, nos viene perfecto. ¿Esos son enemigos? Ah, no. Comunicados. Aquí la agente de The Division Failout con la autoridad de la orden ejecutiva y directiva 51 del DHS como parte de la fase 2 de la operación de respuesta. Quien quiera que seas, estamos bajo fuego intenso. No sé cuánto podrás... A la mierda, aceptaremos lo que puedas darnos. ¿Cómo has accedido a mi línea? Os cubrimos las espaldas. Haced lo posible por no disparar a nadie que intente ayudaros. Corto. Vale, vale. Me parece bien. Vamos a acercarnos un poquito más. Accediendo a los canales de radio de la JTF. Unidad 43. Os informamos de que aproxima la agencia de The Division a vuestra policía. Así muy poquillo. Ya era hora de que mandárais ayuda. Que vengan ahora mismo. Foster, necesitamos ayuda en las escaleras. Martínez, Palofranco, vamos, vamos, vamos. Vale, voy a acercarme aquí porque si no... Ah, ya me han detectado, ya me han detectado. No pasa nada, no pasa nada. Venga. Por ahí viene uno. Ah, creía que era como un bate de béisbol. Vamos, este de aquí... Ah, no te muevas. Entre que se va mucho, entre que se va mucho. Mira, la granada para ti. Entre que se va mucho la mira y si se van moviendo... Ahí, ahí. Mira, ahí está el jefazo. Van a lanzar una granada. A ver, a ver si puedo... Quería acercarme ahí, pero venga, vamos a ver si nos cargamos a este que lleva granada y nos lo quitamos ya de encima. Si no nos da mucho por saco. Ay, me quiero cargar aquí. Espérate, 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 espérate. Aquí, aquí, aquí. Aquí era donde quería venir yo. Ahí, ahí. Es inteligente, ¿eh? Como se nota que es el jefazo. Pero has caído y creo que queda el que le queda nada. ¿Una rayita de vida? Ah, pues no, queda más de uno. Estoy disparando a todas partes, menos a los enemigos. Qué bien. Vamos, carga, carga, carga. Ya va cojeando. Sí, ya está muerto. Hay que quedan más aún. ¿Dónde? Hecho. Bien, pues ya tenemos nuestra base... Nuestra base de operación es activa. Agente, hay que poner la base a punto y demostrarle a la gente de Nueva York que van a recuperar su ciudad. Nuestra base de operaciones tiene potencial, pero ahora mismo es una basura y no hay nadie que la ponga en marcha. Y para hacerlo necesitamos a gente que sepa lo que hace. Como doctores, hay una viróloga que se encarga del hospital del Madison Square Garden, pero la zona es un infierno. Con ella podríamos poner las instalaciones médicas a funcionar. Sin ella... El comandante de la JTF, Benítez, está combatiendo y no responde. Tráelo de vuelta. Le necesitamos para establecer un ala de seguridad y será una inyección de moral. Hay que restablecer los servicios básicos. Necesitamos electricidad por todo lo que supondrá. Había un tío al cargo de eso, pero algo le pasó cuando nos rescataron. Sin él no tendremos luz. Vale, en la beta... Puede aplicarse a cada ala de la base y sincronizar su progreso para que tengamos un panorama general de su situación. Y cuanto más estable sea esta base, en mejor forma estará la ciudad. En la segunda beta, en la beta abierta, teníamos que recuperar al tío del ala de tecnología. Lo que pasa es que eso ya no lo subí, lo jugué yo para mí. No era plan tampoco de subir todo lo de la beta, todas las cosas que salieron en la beta, porque así luego para subirlo en plan juego completo ya hubiera visto demasiado. Vamos a ver... Vamos a vender... Esta... Y esta. Vale, esto, ¿no? Vamos a ver aquí que aquí nos salen más... Más misiones secundarias y encuentros y tal. Esto también me da más cosillas. Embestida cada ala. Ahora tenemos que hacer lo de los ordenadores. De como activar, sin activar, las alas para cuando encontremos al personal que estén las alas preparadas. Vale. Pero la otra ya me lo sé de memoria, dónde se encuentra cada ala y lo que hay que hacer. Y el capitán Benítez también. La JTF Eleadora. Puede movilizarnos y conseguirnos la información y tropas que necesitamos para echar a nuestros enemigos de las calles. El ala médica es un desastre ahora mismo. Cuando traigamos a esa viróloga, podremos formar un equipo, investigar el origen del virus y empezar a producir medicinas para los civiles y para nosotros. El ala de tecnología ha tenido días mejores, pero con Rhodes aquí iría mejor. Guarda muchos trucos bajo la manga. Era de una EPSD. Sabe más de lo que te imaginas. Sospecho que será muy útil. Vale. ¡Eh! No voy a poder acompañarte ahí fuera, ¿no? Mientras tenga la pierna así. Haré lo que pueda desde aquí. Me moría de ganas de combatir. He estado entrenando durante toda mi vida para esto. Es peor de lo que nunca hubiéramos imaginado. ¿Recuerdas que no te dejaban encariñarte con nadie para que no afectara tu rendimiento cuando te activasen? Yo lo intenté y no ha servido de una mierda. Porque estoy enamorada de mi gente, de mi ciudad, y las vamos a recorrer. Oye, no puedes. Sí, vale. Sí. Confían en nosotros. No podemos fallarles. No te preocupes, que no fallaremos. Objetivo completado. Misión cumplida. Cabeza de puente. Trofeo. Y ahora... Me imagino que tendremos que hacer la misión de... Acción completada. Tendremos que hacer la misión de... De la doctora, me imagino. Sí, mira. Aquí la tenemos. ¿Y esto? Creía que esa misión estaba dentro de la zona oscura. Por eso me había quedado en plan... Mirad, aquí tenemos... La misión de recuperar al otro, al del ala de tecnología, creo que es. Pero vamos a hacer la misión... Una banda de adueñado del Madison Square Garden. La JTF y el CERA están usando el lugar como un hospital de campo, pero llegó un gran número de enemigos armados. Ahora tienen a los médicos como rehenes. Los necesitamos, especialmente a Jessica Candle, la viróloga al mando. Encuéntrala, envíala a la base y despeja la zona de enemigos. Vale, pues vamos a hacer esta misión, porque así... ¡No, no quiero buscar gente! Le daba que sí, pero no quería buscar gente. Creo que yo quiero... Yo soy una... Forever alone. Una loba solitaria. A mí me gusta... A ver, luego para... Es que no quiero. No quiero... A mí, no sé, las misiones... Luego para hacer misiones secundarias, jugar en la zona oscura, sí, eso me gusta con gente y tal. Bueno, las misiones secundarias no me importa hacerlas sola. Pero en la zona oscura sí que me gusta jugar con amigos. Para hacer las misiones principales y tal. Me gusta ir descubriendo yo todo, no sé. Me gusta jugar yo... Gracias a usted por la cazadora de invierno. Pues lo que decía, vamos a hacer la misión de la... De recuperar a la doctora, porque así ya, en este capítulo, quiero intentar que se quede todo lo que visteis en la beta y lo que he dicho al principio, que el tercer capítulo sea todo nuevo. Que aunque vayamos a recuperar al otro... Vale. Que aunque luego... No, no. Y escóndete. Cuando vayamos a por el de tecnología, que yo ya lo vi en la segunda beta, pero para vosotros será nuevo, si no visteis nada, claro. Si habéis visto algo, no. O si lo habéis jugado tampoco. Vamos. Esta misión la he hecho, creo que cuatro veces. Porque la hice en la primera beta, la hice dos veces. Una normal, la primera vez, la que grabé. Luego la hice en dificultad difícil para ganar más cosillas. Y luego en la segunda beta que la volví a hacer. Entonces esta es la cuarta vez que hago esta misión. Bien, bien, bien. Cuidado, que ahí arriba siempre queda uno, pero que no baja, se queda ahí escondido. Ahí, como veis. ¡Ah! Se ha agachado. Ya está, ya está. Vale, pues vamos allá. ¿Qué me has dado? Para venderla, porque tampoco es que sea muy... es que sea gran cosa. Por ahí no hay nada. No, por aquí, por aquí. Por aquí sí que hay cosillas. No, no era por aquí. Sí, aquí. Ahora vamos a hacer esto porque si no, tampoco nos abre la puerta. Vale, pues vamos a rescatar a la doctora Candel. Bueno, vamos a ello porque aún nos queda un poquito. Por aquí... Ah, no, por aquí creo que no había nada. Que ya fui... Creo que fui, de hecho, dos veces a buscar ahí abajo y no hay nada. Tiene gente arriba en un restaurante. Hay muchos enemigos, pero si aprovechas la cobertura puedes eliminarlos uno a uno sin exponerte a sus disparos. Yo aquí, como estoy tan loca, pues voy ahí a saco. Vamos a poner... Sí. Creo que se me tiene que recargar ahora. Pero no pasa nada. Ahí. Bueno, lo hemos quitado... ¿O no lo hemos quitado? A este. A este le hemos quitado ya... Uno menos. Aquí los malos son los de las bombas. Vale, no me llegan, no me llegan. Entonces no pasa nada. Uno menos. Detectados más enemigos. Hay cuidado con estos. A ver aquí. Este que ya está así. Te queda nada. Te queda nada. Vale, vale, vale. Ahí, ahí, ahí. Hay que llevar cuidadito, ¿eh? Que estoy yendo muy... Vamos a dejar que recupere la barra de vida un poquillo. ¡Me cago la leche! Espérate, espérate, espérate. Vamos, vamos. Acabad con la desgracia. Detectados más enemigos. Ah, no llega. Vale, uno menos, uno menos. Vale. Ya vamos, poquito a poco vamos remontando un poco. ¿Detrás? No. No sé por qué me salen detrás. O sea, poquillo a poco. Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. ¿Dónde antes? Aquí, aquí. Oh, se ha comido su propia bomba. Su propia granada. Más. Bueno, pues nada, que venga. Que no pare la fiesta. Oh, estos son de los que son más más fuertotes. Ah, no veo. Aquí, aquí, aquí. Ven. El medio fuertote eliminado. Yo creo que a esta zona donde estoy ahora mismo no pueden venir. Y además que no llegan las granadas tampoco. Ah, venga, que ya estás. Bien, bueno. Otro menos. Ah, vale. Está por ahí el que queda. Ah, es de lo fuerte es este. Ah. No, no llega. No le llega, no le llega. Pues sí, no sé si le he hecho un poquillo de daño. Porque creo que tenía más barra de vida. Ah, qué. Buu, me va a venir de lujo. El botiquín me va a venir de lujo. Y aquí otro, va. Mira, vamos a gastar este. ¿Ahí? Ah, no. Creía que había otra cosilla y aquí para reabastecernos. Y aquí que han dejado algo. Otro botiquín. Munición, pero ya como me ha reabastecido ya estoy llena de muni. Y creo que solo puedo llevar dos botiquines. Sí, sí, solo podemos llevar dos botiquines de momento. Porque luego en la beta me acuerdo que pude poner hasta tres. Me imagino que se podrán llevar más, pero habrá que ir mejorando el equipo, la mochila y todo eso. Pues nada, vamos para allá. Vamos a continuar. A rescatar a nuestra doctora. Se dice que se ha encargado el lugar y habría roto el corazón a mi padre verlo así. Antaño veíamos partidos juntos allí. Creo que es mejor que mis padres no hayan vivido para ver esto. Pero cuando pienso en toda la gente que hace todo lo que puede para seguir adelante lo hacemos por ellos, agente. Al ataque. Vale. Aquí no me acuerdo si salían. No, no, aquí no. Aquí está la zona está contaminada. No hay nada por ahí. Vale, vale. Hay que llevar cuidado aquí. Vamos a acercarnos un pelín. Vamos a quedarnos aquí. Yo creo que aquí... Aquí está bien. ¡Ay! No le he hecho nada. ¡Venga! ¡Oh! ¡Ah! Es que se me va mucho. Vale, vamos a ir con cuidadito. Ah, no puedo aún. Otro menos. ¡Qué poquito les quita! Yo pensaba que les quitaría más. Creo que vienen más por ahí. Vamos a dejar que recargue toda la barra de vida. No, pues no. No vienen más de momento porque luego sí que vendrán más. Vamos a gastar... Botiquín. Por aquí, por aquí. que hay que llevar cuidado cuando me lo puse en difícil porque empezaron a... Ah, no puedo aún. Quiero poner esto porque como pasan por ahí empezaron a pegarle a la doctora es lo que estaba intentando decir y... ¿Tengo que hablar con ella o algo? A lo mejor tengo que avanzar un poquito. Ahora, ahora. ¡Ah! Venga, date prisa. Mira, estoy aquí. Ven corriendo. No me va a dar tiempo. Va muy lento. Se va a malgastar. Ay, qué lástima, Che. Venga, ahí, ahí. ¡Ah! Otro más, uno más. Le falta un tiro. Un tiro, un tiro. Venga, bien. No, tienen que venir mal, ¿no? Que yo creo. Ven. Sí, 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 sí. Ahora vienen estos. Venga, venga. Sécate un poquito más. Un poquito más. Venga. ¡Ah! Bueno, a este parece que le ha herido un poquillo. ¡Ay! ¿Qué te ha pasado tú? Que venías tan motivado con el bate. Pues mira, los del bate en esta parte me dieron a mí un por saco en difícil porque tenían más vida y iban y le pegaban a la doctora. podrán moverse hasta que subas ahí y neutralices al tirador. ¡Estamos atrapados! ¡No vamos a poder cruzar a menos que alguien suba aquí arriba y se encargue de estas armas! ¡Ahí lo tienes, agente! Vale, pues ya voy para allá. No os preocupéis que nos los cargamos en cero coma. Y aquí, que cuando lo jugué la segunda vez y yo me iba directa, pero ahí, en estas dos habitaciones, en esta y en la la otra punta hay mochilitas o maletín. Maletín, maletín. Vamos, vamos. Vamos a cambiarla, que esta es mejor que la segunda que llevo, esta. Bastante mejor. Y voy a poner... ¡Ay, de hecho, mirad! Voy a mirar una cosilla. Porque... ¡Ey, no! ¿Y esta? Ahí, ahí, ahí mejor. ¡Ah, creo que son la misma! Llevo la misma. Lo que pasa es que una tiene más daño que la otra. Vale, pues la primera. Vamos a... Esto, a ponerle porque creo que tenía... Vamos a poner la otra. No, no se... ¡Ah, no puedo! Nivel 5. Pero la empuñadura sí. Esto a lo mejor me va a venir bien. Para que no se me vaya tanto. Vamos al otro lado a ver qué encontramos. Por aquí. Por aquí. Y ya yo creo que cuando acabemos la misión esta de la doctora yo creo que dejaremos el capítulo porque llevamos ya 27 minutillos. A ver qué nos encontramos. Va la explosiva. Bueno. Algo es algo. Vamos, 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 vamos. Que en esta parte que aquí sale el boss y todo eso me la liaron un poco en la dificultad difícil. Pues aquí me la liaron un montón en difícil pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. No, 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 no. Este, este, este es el primero que hay que cargarse. Venga, venga, venga. Este, este hay que echarle... Toma, otra para ti. Intercambio de... No, no, no. Ah. La Mooney, la Mooney, la Mooney. Me queda así sin Mooney enseguida. Uf, espérate. No me la voy a jugar tanto porque... No, este, no, no, no. Le queda tan poca vida que no merece la pena gastar una granada. No lo imaginaba. Por allí, no. Vamos aquí. Venga. Creo que no he hecho nada pero es que tenía que... Me está disparando el de arriba. Sí, me está disparando el de arriba. Este mete unos pepinacos. Hay que esperarse. Este de aquí... Cuidado, cuidado. Más. Mirad, ¿veis? Este de aquí. Este es el boss. Que en dificultad difícil no veáis el por saco que da. Vamos a intentar cargarnos a estos. Venga, 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 venga. Es que... Es que te hace un daño. Te hace un daño. No. ¡Ah! Me quedaba un tiro, pero literalmente, un tirito. El daño que hace, el daño que hace. Vale, vale. Hasta que no me recupere... Queda este. Queda este. Hasta que no recupere un poquillo. Bueno, ahora podemos dispararle porque está como recargando. Ahora ya no. Ahora ya no. Ahora cuando termine... Porque es una locura si sales... ¡Ey! Pensaba que había terminado de disparar. Ahora, ahora. Vamos, vamos, vamos. Antes de que salga... No, ahora ya no. Es que lo malo de esto es que tienes que ir así, dispararle. Nada, le pegas cuatro disparos así y te escondes. Ahora. ¡Ah, no! ¡Va para abajo! No estoy quitando nada. Que como solo... Solo tienes la cabeza para dispararle. Vale, otra vez. Bueno. Ya le queda solo una rayita blanca. ¿Me ha matado? ¡Pues estaba encubierto! Pues nada. ¡Ah, los servidores! ¿En serio? O sea, no me ha matado. ¿Ha sido por culpa del servidor? Me toca repetir todo, toda esa parte y me toca repetirla otra vez. ¡Madre mía! ¿Veis? Esto es una mierda que pasen estas cosas. Porque esta... Esta misión principal no es del todo... No es muy, muy difícil. Pero imaginaos que estás en una misión principal ya de nivel más alto y te hacen esta putada pues jode mucho. Pues nada. Voy a hacer un recorte hasta... Porque tengo que volver a enfrentarme otra vez a todos. Entonces hasta que quede solo el jefazo haré un recorte. Bueno, pues estamos otra vez en esta parte que me queda este solamente. Y sabéis que no he tenido que empezar la misión desde esta zona. He tenido que empezar la misión enterita, enterita, enterita. Toda vez. Otro... Todo desde el principio. O sea, que es más putada aún. Porque yo pensaba que íbamos a empezar desde aquí con todos los enemigos pero no, no. Todo, todo desde el principio. Ay, mierda, que todavía no había terminado. Así que espero que no pase ahora porque me daría muchísima rabia porque estaba ya en el final de misión y otra vez tener... Si es que ya la he hecho por seis veces, creo, esta misión de la ala médica. Por la repetición que he tenido que hacer ahora. Venga. ¿Le queda nada como me vuelve a pasar ahora? Mira, me da algo. Ya le quedará, le quedará. Ya, ya está, ya está. Bien. Bien, bien, bien. ¿Tu equipo está bien? Ningún herido. La doctora. La doctora. Me habría encantado cubrir tu espalda allí pero creo que hacemos un buen equipo aún así. Cuando vuelvas a la base hablaremos con Candle y veremos qué puede hacer por nosotros. Bueno, no me quiero entretener mucho aunque molaría coger las cosillas pero es que no quiero que me vuelva a salir el error de servidor que me parece una completa mierda la verdad. Eso porque yo que sé vale, esta misión no es muy difícil aún así es una putada tener que repetir todo, todo, todo desde el principio pero imaginaros lo que os decía antes que es una misión súper difícil y más larga y tienes que repetir todo porque uff, que me está dando tirones vámonos, vámonos vamos a terminar esta misión rápido que no me apetece volver a repetirla pero nada, nada, nada nada, nada, nada vamos, vamos ah, que tengo que es verdad que tenía que bajar otra pues esta misma y luego ya creía que ya estaban los ascensores ahí pero no están aquí, están aquí vamos vale, sí ahora por aquí tenemos que salir a esto así cojo un botiquín y me viene de lujo por aquí por aquí por aquí no, por aquí no estoy yendo tan, tan, tan vale, no no era por ahí es que estoy intentando ir tan rápido y tan, tan, tan eso tan rápido para si he salido por ahí por ¿por dónde salgo yo ahora de aquí? ¿por dónde se salía de aquí? ah, mira por aquí es que ¿sabéis qué pasa? que estoy ofuscada en terminando tan rápida la misión para que no me vuelva a pasar que me lío es que en verdad así espero que no vuelva a pasar porque jugar así no se juega a gusto no porque estás intentando estaba todo el rato pensando por favor que luego se me vuelva a reiniciar que no vuelva a pasar lo de los servidores me parece que no parece parece crecemos los dedos que vamos a terminar la misión bien por ejemplo cuando salvamos al de tecnología esa misión sí que es más larga si me pasa ahí mira me va a mosquear muchísimo creo que teníamos que ir a la aquí aquí era a ver ahí menuda sorpresa gracias por sacarme de allí he trabajado en sitios horribles pero ese se llevaba la palma bueno todavía no sé qué opinar de todo esto el equipo es antiguo no hay personal los pacientes se amontonan tras la puerta no es suficiente lo hacemos lo mejor que podemos doctora Candel si tiene alguna sugerencia que si lo del hambre y el pan duro y esa mierda toca pensar en qué se puede hacer pero con tan poca información es imposible podemos empezar por aquí el CER asegura que el doctor Gordon Amherst tiene algo que ver con el brote mierda qué cabrón asistí a una conferencia suya en Colombia vaya espectáculo montó si tiene algo que ver quiero hablar con él cualquier cosa suya cuadernos portátiles amigos cercanos me vendrá bien ah y lo de las muestras vivas y los anticuerpos no te vas a aburrir y tú estarás arreglando esto salvando vidas y ahora si me disculpáis la verdad es que no tenemos tiempo de aburrirnos en este juego desbloquear a la médica madre vamos a desbloquear el de la médica ahora ya no tenemos que volver a repetir la misión perfecto y cuántos suministros tengo no quiero pista ya lo sé tengo 700 ah creo que el primero que tengo que desbloquear sí o sí es vale primero que tengo que desbloquear es la clínica vale hay que ir en orden porque como puedo desbloquear la unidad ah no no ya decía yo pues mira voy a desbloquear la unidad de descontaminación ya tenemos el 20% a ver la clínica es buen comienzo tenemos personal suficiente para atender al público pero nos espera una buena perfecto agente las instalaciones de descontaminación salvarán vidas y evitarán que la enfermedad se propague vamos a ver no aquí no aquí ah vale pero esta ya sí 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 esta es otra de las que desbloqueamos en la beta vale que esta es para curarse que esta viene muy bien esta habilidad y nada pues dejamos este capítulo aquí que no sé cuánto durará porque claro cuando cuando se me ha me ha echado el servidor y he tenido que repetir la misión pues ya he perdido la noción del tiempo pero bueno me imagino que llevaremos unos 40 minutos así dejamos este capítulo aquí ya en el próximo capítulo en el capítulo tercero ya descubriremos parte nueva de la historia vosotros porque yo ya la misión esa del de tecnología que os dije que la hice en la segunda beta y bueno pues será más interesante y nada espero que os haya gustado este capítulo a pesar del fallo que me ha dado y de que esto ya lo subí en la beta y nos vemos en los siguientes un besito y hasta la próxima que nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo